Saludo cordial y bienvenidos a la información. Información del momento. Polonia pide invadir a Rusia para desputinizar la nación eslava y acabar con el nacionalismo ruso. Si alguien intenta intervenir en los eventos en curso desde el exterior y crea amenazas estratégicas y inadmisibles para Rusia, debe saber que nuestros ataques serán rápidos como un relámpago. Tenemos todas las herramientas para esto. Además, Moraviecki dice que Putin es peor que Hitler o Stanley. Creemos y creo que se trata de amenazas y en realidad de amenazas que muestran su debilidad porque habían esperado una victoria muy rápida sobre las tropas ucranianas. Esto no ha sucedido. Y desde entonces se están amenazando. Amenazando con atacar a Kiev una vez más. Amenazando con usar soldados bielorrusos o amenazando con un arma nuclear. Esto es un signo de su debilidad. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de su doctrina y su brutalidad. Y por eso tenemos que contrarrestarlo con todo. Pulso entre Rusia y Finlandia. La empresa rusa filial de Gazprom Interlaub anunció el corte de energía a Finlandia tras el anuncio de no poder pagar por el suministro a Rusia. Esta situación se presenta en medio de las tensiones y advertencias de Rusia al gobierno finlandés por su solicitud de pertenecer a la OTAN. Ya se cumplió la amenaza y Rusia suspenderá mañana sábado el suministro de electricidad a Finlandia. Así lo anunció al menos este viernes la empresa importadora Rao Nordic. Filial del grupo estatal ruso Interrao. La compañía que opera en las fronteras de Rusia con Finlandia y Noruega adopta la medida, dice por falta de capacidad de efectuar pagos por la electricidad importada. El viceministro de Exteriores de Rusia, Alexander Khrushchev, ha dicho en las últimas horas que Rusia se habría obligado a desplegar armas nucleares a sus fronteras si Suecia y Finlandia llegan a ser parte de la organización militar. El ministro finlandés de Exteriores ha dicho hoy en el Parlamento Europeo que la incorporación de Finlandia aportaría más seguridad y estabilidad en la zona del Báltico. Desde la OTAN, satisfacción tras la declaración finlandesa. Este cambio de rumbo en la política de defensa de Finlandia no ha sentado bien en Moscú. El Kremlin aseguró que esta decisión no ayudará a la estabilidad y la seguridad en Europa. Además, el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, afirmó que este movimiento supone una amenaza para su país. Definitivamente sí es una amenaza. Y de nuevo, ya he respondido a esta pregunta. La expansión de la OTAN no hace que nuestro continente sea más estable y seguro. Hubo conversación telefónica entre el ministro de la Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y el secretario de la Defensa de Estados Unidos, Dut Austin. ¿De qué hablaron? Ya les contamos. Entablaron este fin de semana una conversación telefónica, la primera entre ellos desde que Rusia inició la operación militar especial en Ucrania. En una breve declaración después de la llamada, el Pentágono señaló que Austin pidió un cese al fuego inmediato en Ucrania. E hizo énfasis en la importancia de mantener las líneas de comunicación. Por su parte, el misterio de Defensa de Rusia, es de lo que Soyigu y Austin discutieron temas de actualidad de seguridad internacional, incluyendo la situación en Ucrania. Fuerzas ucranianas recuperan terrenos en Kharkov. Tropas rusas se desplazan al Donbass en nuevo cambio estratégico de la guerra entre Rusia y Ucrania. El ejército ucraniano ha informado que desde principios de mayo ha logrado recuperar más de una decena de pueblos en el este de Kharkov y que en esa zona Rusia ha entrado en modo defensivo. Sin embargo, en otras zonas como en la región de Donetsk, los ataques son constantes, según señala el gobernador. Mientras Rusia dice seguir con su destrucción de objetivos militares y con la rusificación de territorios como Gershon, donde las autoridades prorrusas impuestas por Moscú planean incluir a la zona como una provincia de pleno derecho de Rusia. Gershon piden ser parte de Rusia y desde el gabinete de Putin responden ante esta situación. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, ha reiterado este sábado que los países occidentales están dispuestos a contrarrestar a Rusia hasta el último ucraniano. Selensky recibe título honoris causa de una prestigiosa universidad de Estados Unidos. También el mandatario ucraniano critica la falta de gestión para el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Durante años Europa temió la adhesión de Ucrania a la OTAN porque si estallaba la guerra con Rusia, decían, todos tendrían que luchar contra ella. Contra ella, yo diría por Ucrania. Pero no es ese el objetivo de la OTAN. Cabe preguntarse, no es todos para uno. La viceministra de la defensa de Ucrania dice que la guerra ha entrado en una nueva fase y anunció la recuperación de una decena de pueblos que estaban en mano de las tropas rusas. Según la viceprimera ministra de defensa de Ucrania, la guerra ha entrado en otra fase. Después de la heroica defensa de Kiev y de la región de Kiev, la guerra ha entrado esencialmente en la siguiente fase. Puesto que el enemigo se ha visto obligado a establecer un conjunto de diferentes objetivos y a aplicar una táctica y una estrategia diferentes en la guerra con Ucrania. Japón y la Unión Europea preparan nuevas sanciones en contra de Rusia. Y todo ello me lleva a Rusia. Es hoy la amenaza más directa para el orden mundial por la guerra bárbara contra Ucrania y su preocupante pacto con China. Y que lleva nuevas y muy arbitrarias relaciones internacionales. La India prueba misil supersónico desde un caza Sub-30MKI. Alemania atiza el conflicto entre Rusia y Ucrania y Sopesa enviar ayuda militar en los próximos días. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y aquí está la información para hoy en Noticias de Última Hora. Recuerde acompañarnos con la manito arriba si creen que este contenido tiene relevancia. Muchas gracias por su audiencia. Nos deja su comentario en la cajita de respuestas. Aquí está el contexto de las noticias. Noticias internacionales de hoy. Comienza el pulso entre Rusia y Finlandia tras el anuncio de pedir el ingreso al país finlandés a la OTAN. Una jugada de Rusia es que la empresa importadora de energías Lava anunció que cortará el suministro de energía a este país y todo porque la empresa que recibe el suministro no tiene la capacidad de pago. Indicó hace pocas horas el operador filial del grupo Gazprom de Rusia Interrao con sede en Helsinki. Se cumplió la amenaza y Rusia suspenderá mañana sábado el suministro de electricidad a Finlandia. Así lo anunció al menos este viernes la empresa importadora Rao Nordic. Filial del grupo estatal ruso Interrao. La compañía que opera en las fronteras de Rusia con Finlandia y Noruega adopta la medida, dice, por falta de capacidad de efectuar pagos por la electricidad importada. Según la razón del corte es que no tiene la capacidad de pagar por el servicio de gas a Rusia y es algo que pasará en la historia de Finlandia porque jamás se había dado a conocer esta crisis por parte de la empresa encargada de llevar la electricidad importada desde Rusia. Es declarar que este problema es por pagos entre operadores que coincide con las amenazas en las últimas horas de represalias por parte de Rusia y al gobierno de Finlandia por su intención de solicitar el ingreso a la OTAN. La empresa que dice no tener plata para pagarle a Rusia dice que no es imprescindible el suministro de la energía de Rusia ya que buscaban otras alternativas a las rusas para poder reemplazar dicho producto energético e ir en consonancia con las sanciones que promueve la Unión Europea y Estados Unidos en contra de Rusia por la invasión u operación militar que lleva a cabo Rusia en Ucrania. habría dicho un alto representante de la empresa Enfingrid que es operador de la empresa finlandesa que ha optado por los no pagos. Recordemos que Rusia advierte de consecuencias a Finlandia y un reforzamiento militar de sus fronteras en el caso de que Helsinki sea aceptado en la OTAN y habrá un fracturamiento en las relaciones diplomáticas entre estos dos países. El ministro finlandés de Exteriores ha dicho hoy en el Parlamento Europeo que la incorporación de Finlandia aportaría más seguridad y estabilidad en la zona del Báltico. Desde la OTAN satisfacción tras la declaración finlandesa. Este cambio de rumbo en la política de defensa de Finlandia no ha sentado bien en Moscú. El Kremlin aseguró que esta decisión no ayudará a la estabilidad y la seguridad en Europa. Adicional, Suecia también está encaminado por los mismos pasos de Finlandia pidiendo pista en la OTAN. Según el gobierno sueco, entrar a la organización no ayudaría para evitar un ataque por parte del gobierno de Rusia a pesar de las advertencias de Putin a estos países lo que implica la expansión de la OTAN en estos territorios y sus posibles consecuencias. El viceministro de Exteriores de Rusia, Alexander Gruskow ha dado una rueda de prensa a medios internacionales y locales. Según Hispan TV, Rusia hace sonar las alarmas ante un potencial despliegue de armas nucleares de la OTAN en Suecia y Finlandia, una vez ambos países se adhieran al bloque militar. En una rueda de prensa, Gruskow informó que la organización del Tratado Atlántico Norte sopesa emplazar armas nucleares en Finlandia y Suecia, países que pidieron el ingreso al bloque militar y cuya anuencia o no se conocerá en la Combre de Madrid, capital española, en junio. Para sopesar lo que está diciendo el diplomático ruso, dice que ha hecho declaraciones el general secretario de la OTAN, J. Stoltenberg, quien con anterioridad afirmó que las armas nucleares pueden ser emplazadas más cerca de las fronteras rusas y los dirigentes polacos aseguraron que están dispuestos a recibirlas. La Organización del Tratado del Atlántico Norte adelantó el miércoles que reforzará las fuerzas de combate desplegadas en su flanco oriental, en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Además, quiere desplegar cuatro nuevos grupos en Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia. En la víspera de una cumbre de la alianza en Bruselas, el secretario general de la organización indicó además que espera que los socios aprueben un soporte para otros países. Según Kruskov, si estas declaraciones se confirman en la práctica, por supuesto, habrá que reaccionar con la adopción de medidas de prevención que garanticen una disuasión segura, señaló el diplomático ruso. Según el funcionario, el ingreso de ambas naciones a la OTAN sería un cambio estratégico que no podría quedarse sin una reacción política y también sin un detenido análisis sobre las consecuencias de la nueva configuración de las fuerzas que puede formarse debido a la ampliación del bloque. Además, se mostró convencido de que la decisión finlandesa no fortalecerá ni la seguridad militar de la OTAN ni la del país vecino que mantuvo una relación privilegiada con el Kremlin desde tiempos soviéticos. Es muy evidente para cualquier persona con sentido común que el resultado será totalmente contrario a la seguridad militar de Finlandia y que se debilitará considerablemente, recalcó. Aunque también ha recalcado que Rusia no tendrá acciones hostiles en contra de Finlandia y Suecia a pesar de que sean admitidas en la OTAN y solo para obrar por su propia seguridad en la frontera. Además, el portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov, afirmó que este movimiento supone una amenaza para su país. El presidente de Polonia en las últimas horas puso un revolcón político mundial tras sus declaraciones donde reseña que es hora de que comience la invasión a Rusia y acabar con los nacionalistas rusos para librar al mundo de Putin. Literalmente, es lo que ha dicho el mandatario polaco y ahora pide que se acabe con Putin por lo que lo compara con el nuevo Hitler en el mundo. Recordemos que Rusia ya ha enviado misiles de largo y corto alcance con capacidad nuclear a la frontera con Bielorrusia y podrían apuntar a Polonia, Finlandia y en defecto a Suecia y a tiro con el continente europeo. Esto se da el mismo día que Finlandia anunció su intención de entrar a la OTAN y sale esta perlita por parte del ministro Moraviecki, antirruso por demás, que ha pedido invadir a Rusia y lo tendría a tiro primero con Bielorrusia. Tendría que ir primero a invadir el país de Lukashenko y por obvias razones, pues Putin respondería por ser un aliado estratégico de la Federación de Rusia. Y como Polonia es miembro de la OTAN, escuchen esto, estaríamos hablando de que si se diera este panorama se iniciaría inminentemente una tercera guerra mundial que Dios jamás nunca lo permita. Y señores, habría que encender las alarmas porque esto sería escalar a un nivel mucho mayor y para entrar en contexto, esta historia se da por una publicación que el polaco insinúa en que hay que meter más sanciones aplastantes en contra del oso del Kremlin. La campaña que viene haciendo se llama Polonia Stop Rusia Now, donde muestran el nivel de la guerra con imágenes de la destrucción en Ucrania y convencer a los países europeos de lo malo que es Rusia para el mundo. Pero una pregunta que muchos se hacen ante esta situación es que ha hecho Moraviecki por evitar la guerra y buscar una solución negociada al conflicto. Parece que nada, o por lo menos eso dicen los expertos que critican las sugerencias de Polonia al bloque militar de tomar acciones en contra de Rusia. Y con estas declaraciones muchos analistas, ¿qué les parece de por sí insólito lo que está promoviendo? Y es que piden a los países europeos que vayan y ataquen a Rusia en conjunto con los Estados Unidos. Según Moraviecki, la intención sería destruir el nacionalismo ruso, ya que sería una amenaza mortal para el mundo y para Occidente. El ministro polaco dice que la desputinización de Rusia se debe de comenzar inmediatamente y advierte que de no hacerse el alma estaría en peligro y acusa que Rusia tiene una política maligna y altamente peligrosa. Y escuchen estas declaraciones de Moraviecki diciendo que Rusia es una nación con ideología imperialista que puede ser comparado con el comunismo y nazismo del siglo XX a través del cual, según Moraviecki, Rusia a través del cual está justificando derechos inventados para los eslavos. Les pregunto a ustedes, ¿qué creen? ¿Tiene sentido la declaración de Moraviecki sobre el imperialismo ruso en el mundo? Leemos sus comentarios, por favor, que son importantes para nosotros. Además, Moraviecki dice que el nacionalismo ruso es un cáncer que está consumiendo no solamente la mayoría de la sociedad rusa, sino que también representa una amenaza mortal para Europa. Escuchen este dato. Las sanciones que están colocando Estados Unidos y la Unión Europea están llevando a una depresión económica a los aliados europeos y con efectos a la economía de los Estados Unidos. Pues ya hay informes que en Inglaterra está en aumento la pobreza alimentaria derivada de las sanciones. Y esto realmente hunde a Europa y a Moraviecki le está echando la culpa a Rusia, diciendo que se debe de erradicar esta ideología monstruosa. Y también asegura que Putin es más peligroso que Hitler y que Stalin por su invasión a Ucrania. Recordemos que Rusia le reclama el hecho de que la ONU nunca tuvo un pronunciamiento oficial ni los Estados Unidos ni los países europeos de todo lo que pasó en el Donbass después del 2014. Y por eso tuvieron que reconocer las autoproclamadas repúblicas del Donetsk y Lugansk para poder ayudar militarmente a esta zona para que comenzara la dinastificación de el Donbass en Ucrania. Y estos hechos pues obviamente son catalogados como la invasión por parte de Estados Unidos, por parte de Ucrania y el mundo occidental. Y esto sucede luego de pedir en repetidas ocasiones Rusia garantías de seguridad para su nación a la OTAN sin tener una respuesta positiva de el caso. Mucha atención porque según TASS, la situación en Ucrania fue uno de los temas discutidos por teléfono entre el ministro de la defensa de Rusia Sergei Shoigu y el secretario de la defensa de los Estados Unidos Lut Austin el viernes, dijo el ministerio de la defensa ruso. En Tavarun este fin de semana una conversación telefónica, la primera entre ellos desde que Rusia inició la operación militar especial en Ucrania. En una breve declaración después de la llamada, el Pentágono señaló que Austin pidió un cese al fuego inmediato en Ucrania e hizo énfasis en la importancia de mantener las líneas de comunicación. Por su parte, el ministerio de defensa de Rusia señaló que Shoigu y Austin discutieron temas de actualidad de seguridad internacional incluyendo la situación en Ucrania. Según el ministerio, el ministro de la defensa ruso Sergei Shoigu mantuvo conversaciones telefónicas con el secretario de la defensa de Estados Unidos Lut Austin por iniciativa de la parte estadounidense. Las partes discutieron temas de seguridad internacional incluido lo que está pasando en Ucrania. El portavoz del Pentágono John Kirby dijo que el ministro de la defensa ruso Sergei Shoigu y también el jefe del Estado Mayor ruso Valery Gerasimo se negaron a hablar por teléfono con el jefe del Pentágono Lut Austin y el presidente del Estado Mayor conjunto de los Estados Unidos Mark Milley. Medios internacionales apuntan que las tropas rusas que estaban luchando con las fuerzas ucranianas en Kharkov están siendo desplazadas al este de Ucrania específicamente en el Donbass pero por parte de Ucrania aseguran que son las responsables del destierro de las tropas eslavas por su fuerte resistencia y porque conocen mejor el terreno que los rusos. Fuerzas ucranianas recuperan terrenos en Kharkov tropas rusas se desplazan al Donbass en nuevo cambio estratégico de la guerra entre Rusia y Ucrania. El ejército ucraniano ha informado que desde principios de mayo ha logrado recuperar más de una decena de pueblos en el este de Kharkov y que en esa zona Rusia ha entrado en modo defensivo. Sin embargo en otras zonas como en la región de Donetsk los ataques son constantes según señala el gobernador. Mientras Rusia dice seguir con su destrucción de objetivos militares y con la rusificación de territorios como Gerson donde las autoridades prorrusas impuestas por Moscú planean incluir a la zona como una provincia de pleno derecho de Rusia. En el Donbass el ejército ruso sigue atacando a las fuerzas ucranianas con un intenso bombardeo a los puntos de concentración del ejército de Senensky y lentamente siguen tomando territorio mientras que por el lado de la ciudad de Kherson esta zona que está siendo controlada por las tropas rusas allí el ejército de Rusia sigue mostrando imágenes de la ayuda humanitaria para sus habitantes. Algunos funcionarios de este territorio en Kherson han dicho que están planeando solicitar la anexión de la ciudad ucraniana a Rusia algo que no cae muy bien a las tortas de Zelensky pues en repetidas ocasiones han dicho que no se verán un centímetro. Del territorio ucraniano a Putin incluso en las últimas horas el portavoz del presidente de Rusia Dmitry Peskov ha dicho a los medios de comunicación local respecto a este pronunciamiento que la gente de Kherson son ellos los que tienen que decidir si quieren pertenecer a Rusia pero para que esto pueda ser real debe tener una base legal. Mucha atención porque según TAS el grupo de naciones del G7 donde está Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, Estados Unidos, Francia y Japón están listos para poner más sanciones contra Rusia sus representantes, instituciones y para continuar los esfuerzos del aislamiento político y económico de Moscú según un comunicado por los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados del G7 aprobado el sábado luego una reunión de tres días en el municipio de Wangos en el norte de Alemania. El G7 reitera con firmeza seguir reforzando la presión económica y política sobre Rusia según el documento de otro lado se incluyen actores económicos instituciones del gobierno central y el ejército según el comunicado por parte del G7 Zelensky ha lamentado la falta de concretarse en la entrada de Ucrania a la Unión Europea y ha dicho que es un error en que su país no entrara a la OTAN también Zelensky recibe un doctorado honoris causa de la universidad estadounidense Manor College la institución aseguró que el reconocimiento se debe al humanitarismo y cuidado del presidente Zelensky por el pueblo ucraniano que no tienen paralelos en el mundo contemporáneo El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia Sergei Larrot ha reiterado este sábado que los países occidentales están dispuestos a contrarrestar a Rusia hasta el último ucraniano Cito las siguientes palabras del funcionario ruso A primera vista parece una postura muy conveniente especial para Estados Unidos que dirige los procesos desde el otro lado del océano Atlántico y al mismo tiempo debilitar a Europa al liberar sus mercados para sus bienes tecnología y productos técnicos militares declaró en este sentido dijo actualmente quieren realizar una política exterior independiente y estar bajo presión de Washington en particular aludió a la Unión Europea que en materia de seguridad está fusionándose paulatinamente con la OTAN quedando bajo la OTAN los que piensan diferentes serán castigados está claro que no se trata solo de Rusia se ataca a cualquiera que sea capaz de llevar a cabo una política independiente Lavrov anunció la llamada estrategia sobre el Indo-Pacífico de Estados Unidos que tiene un enfoque anti-chino además denunció que la OTAN persigue incluir la India en su entorno al tiempo que los representantes de bloque aseguran la responsabilidad por la seguridad en dicha región y mover fronteras de la alianza a la zona del mar de China Meridional el ministro también afirmó que está permitido cualquier acto hostil contra Moscú incluido el robo descarado de su reserva sin embargo los intentos de aislar a Rusia están condenados al fracaso muchos expertos ya lo están admitiendo según la Robe por ahora en silencio entre bastidores porque no es políticamente correcto decirlo en voz alta pero está ocurriendo el canciller calificó las acciones de Occidente como piratería estatal y advirtió que ahora nadie puede sentirse seguro nadie es inmune a la expropiación o la piratería estatal de hecho por lo que no solo Rusia sino muchos otros están reduciendo su dependencia del dólar estadounidense la tecnología y los mercados occidentales el occidente colectivo nos ha declarado la guerra híbrida total y es difícil predecir cuánto durará pero esto está claro que las consecuencias las sentirán todos sin excepción señaló el ministro durante una reunión del consejo de política exterior desde Ucrania han dicho que siguen los ataques de las fuerzas rusas a las tropas ucranianas con artillería pesada en el Donetsk mientras tanto desde la Unión Europea han unido fuerzas con Jampov para seguir aplicando fuertes sanciones en contra del Kremlin del lado de la presidenta de la Comisión Europea Únsula Borne-Legend habló sobre una preocupante conexión entre Rusia y la República China y todo ello me lleva a Rusia es hoy la amenaza más directa para el orden mundial por la guerra bárbara contra Ucrania y su preocupante pacto con China y que lleva nuevas y muy arbitrarias relaciones internacionales tensión porque la India lanza por primera vez la nueva versión del misil supersónico Brahmos desde un caza sub-30 MKI la información dice que el ministro de la defensa del país India aseguró que el misil tuvo un alcance extendido con éxito del blanco designado en la región del Golfo de Bengala la India así este jueves hizo el lanzamiento con éxito según el ministerio de la versión mejorada del misil de crucero supersónico Brahmos desde un avión de combate Sukhoi MKI informó el ministerio de la defensa la institución dijo que el misil alcanzó el blanco en la región del Golfo de Bengala y fue el primer lanzamiento de la versión de alcance extendido del misil Brahmos desde el avión 30 sub-MKI precisó la institución la capacidad de alcance ampliado del misil junto con el alto rendimiento del avión sub-30 MKI da a la India un alcance estratégico y permite dominar futuros campos de batalla la versión del largo alcance puede abatir blancos ubicados a 350 kilómetros en comparación con los 250 kilómetros de la versión inicial de esta arma de talla de India Express la agencia ANE reportó citando fuentes que Nueva Delhi estaba desarrollando una nueva versión del Brahmos del lanzamiento aéreo que podría atacar blancos a una distancia de 800 kilómetros el alcance del misil Brahmos ya está incrementándose con la ventaja de ser aerotransportado a gran altura y el misil puede recorrer una distancia y puede alcanzar objetivos a 800 kilómetros más aseguraron los informantes el Consejo Federal de Alemania está evaluando la posibilidad de enviar a Ucrania sistemas de misiles tierra-aire de alcance medio Iris TSLM como parte de asistencia militar a este país informa el diario Bill remitiéndose a fuentes de seguridad los Iris TSLM desarrollados por la empresa armamentística alemana Dieldefense tienen un alcance de 40 kilómetros y llegan a una altura de 20 kilómetros por lo que pueden utilizarse contra aviones helicópteros misiles drones y cohetes entre otro armamento aunque el sistema de la defensa todavía no está completo las fuentes del medio señalan que los misiles podrían estar en pleno funcionamiento en Ucrania para el próximo noviembre mientras que los militares podrían empezar a probarlo en Alemania tan pronto como se pruebe el envío según Bill Ucrania solicita adquirir un total de 10 sistemas de este tipo que podrán ser fabricados en 3 o 4 años dice la publicación Slava noticias de última hora